Después de ver este video vas a aprender a hacer la mejor granja de mobs que al mismo tiempo es una granja de experiencia Únicamente bastaría quedarnos aquí parados para generar 30 niveles en 8 minutos Y mientras generamos experiencia también vamos a generar pólvora, huesos, flechas, ojos de araña, cuerdas, papas, hierro y muchas cosas más Así que si quieres saber como hacer esta granja que es bastante simple y muy eficiente yo te recomiendo que te quedes en este video Y bueno chicos como ya se los dije en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una granja de mobs que además de ser una granja de mobs Que además de ser una granja de mobs también nos va a generar experiencia si nosotros nos quedamos aquí parados Que si ustedes se preguntan cuánto es que genera esta granja por hora en una hora nos genera 59 niveles del 0 al 59 Obviamente yo les recomiendo que vayan encantando cosas cuando lleguen al nivel 30 para que así no desperdicien mucha experiencia Pero esta granja les va a ayudar a llegar del nivel 0 al nivel 30 en tan solo 8 minutos Y esto es lo que nos genera la granja en una hora Nos genera más o menos 20 stacks de pólvora, todo este hueso, todas estas flechas y toda esta carne de zombie Y como pueden ver la granja es súper fácil en comparación a otras granjas que hemos visto en el canal Esta granja únicamente necesita bloques de construcción, losas, hojas, andamios y botones Eso es prácticamente toda la granja Pero bueno chicos ya que explicamos todo acerca de la granja ahora si vamos a pasar al tutorial Como primer paso para la construcción de la granja vamos a ubicar nuestra zona de construcción Yo les recomiendo que sea una zona lejos de montañas porque eso puede afectar obviamente a su granja Y lo que vamos a hacer es subir 100 bloques pues obviamente hacia arriba Yo les recomiendo que utilicen andamios, son fáciles de construir y los pueden utilizar para subir y bajar fácilmente Así que como ya se los dije vamos a subir 100 bloques Cuando hayamos subido nuestros 100 bloques ahora lo que vamos a hacer es un cuadrado de 6x6 bloques Este bloque en el cual subimos cuenta como 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Para el otro lado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Rellenamos completamente el cuadrado Una vez construido nuestro cuadrado de 6x6 vamos a volver a subir otros 3 bloques más Y vamos a construir otro cuadrado de 6x6 O sea repetimos el paso de abajo Ya que tengamos construidos nuestros 2 cuadrados de 6x6 Vamos a pasar al primer bloque que colocamos el cual en mi caso es un andamio Vamos a contar hacia adelante 1 y 2 bloques Tiramos a la derecha y colocamos un bloque sólido Y vamos a formar un cuadrado de 4x4 O sea 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4 Rellenamos este cuadrado Pasamos a esta parte del cuadrado Y colocamos una escalera de cualquier material A la izquierda de la escalera colocamos un pistón normal A la izquierda del pistón 2 bloques sólidos, pistón Repetimos el paso, 2 bloques sólidos, pistón, 2 bloques sólidos y pistón Aquí colocamos otro bloque sólido Y arriba de este bloque sólido colocamos un soltador Puede ser un dispensador pero el soltador le sale más barato A la izquierda del soltador, o sea arriba de la escalera Colocamos un observador viendo hacia el soltador Y atrás del observador colocamos bloque sólido Y repetimos este paso Soltador, observador, bloque sólido Soltador, observador, bloque sólido Soltador, observador y bloque sólido Adelante de la escalera quitamos este bloque de aquí Y colocamos una tolva Vamos a pasar a la plataforma de abajo Y vamos a quitar exactamente el bloque en donde colocamos la tolva Y como pueden ver vamos a ubicar nuestra tolva Abajo de la tolva colocamos un cofre doble Y repetimos este paso Otro cofre doble, tolva Otro cofre doble y tolva Si ustedes quieren colocar un almacenamiento diferente Lo pueden hacer, este únicamente es provisional Pasamos a la parte de arriba Y vamos a pasar abajo de este soltador Abajo de este soltador quitamos estos dos bloques sólidos Luego estos dos Y colocamos dos cristales aquí Ahora vamos a quitar este bloque de aquí Colocamos dos bloques temporales Y una losa de cualquier material Lo repetimos de este lado Quitamos este bloque Y colocamos otra losa Y a la derecha de las losas Vamos a colocar otras dos losas Esta de aquí va a ser nuestra zona de AFK O sea nosotros nos vamos a quedar exactamente aquí Pasamos a la plataforma de abajo Y quitamos los dos bloques temporales Por cierto si ustedes quieren agrandar su plataforma Para colocar más cofres O colocar una mesa de encantamientos Una cama Una minibase Lo que ustedes quieran Imagínense que ustedes construyen su casa por aquí Con cofres, comida, cultivos, aldeanos Mientras están generando experiencia Eso yo creo que sería una buena idea Ya que tengamos terminado todo esto chicos Ahora lo que tenemos que hacer Es subir 18 bloques A estos bloques que les voy a decir A estos dos A estos dos A estos dos Y a estos dos Pueden hacerlo con cristal Con tierra, madera Con lo que ustedes quieran Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya que hayamos subido nuestros 18 bloques Vamos a elegir dos lados Por ejemplo este lado de aquí Y este de aquí Y hacia esos dos lados Vamos a alejarnos 7 bloques Con bloques sólidos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Lo repetimos con este cristal Y lo repetimos del otro lado Ya que tengamos nuestros dos caminos De siete bloques Ahora lo que vamos a hacer Es crearles un borde Con bloques sólidos O con cristal Con lo que ustedes quieran De esta forma Como lo pueden ver Y a todo este borde Le vamos a subir otro bloque más Ya que tengamos esta estructura de aquí Como pueden ver esta de aquí Vamos a pasar a cualquiera De los dos lados largos O sea a este de acá O a este de acá Y vamos a colocarnos por ejemplo aquí En el penúltimo bloque Puede ser en este penúltimo bloque En este O en este de aquí Y hacia allá Nos vamos a alejar 7 bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Y lo que vamos a hacer Es crear una plataforma Desde este penúltimo bloque Hasta este penúltimo bloque De aquí Y vamos a rellenar Esta plataforma Y todo esto Lo vamos a repetir Del otro lado Cuando tengamos estas dos plataformas Vamos a pasar a cualquiera de ellas Nuevamente Al penúltimo bloque Y lo que vamos a hacer Es colocar una fila de andamios Desde esta plataforma Así como lo pueden ver También lo repetimos En la otra plataforma Y luego En el siguiente bloque O sea En esto Todo esto de aquí Vamos a colocar Andamio Botón 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 Y estos dos Los tenemos que repetir O sea En el tercer bloque Colocamos toda la fila de andamios Andamio Botón Andamio Botón Andamio Botón Andamio Básicamente tenemos que repetir esto En toda la plataforma Básicamente tenemos que repetir Estos pasos En toda la plataforma Ahora lo que vamos a hacer Es colocar dos bloques aquí Dos bloques acá Y vamos a pasar A estos dos bloques O a los otros dos Y vamos a colocar Losas De cualquier material Hasta este andamio Y hasta el otro andamio Lo repetimos Del otro lado Colocamos losas Hasta este andamio Y también Hasta el otro andamio Y después En estas dos partes de atrás Esta parte de aquí Y esta parte de acá Vamos a colocar Bloques sólidos Estos bloques Los vamos a tener que quitar ahorita Así que yo les recomiendo Que utilicen tierra Para poderlos quitar más rápido Ahora lo que vamos a hacer Es pasar A cualquiera de las dos Alas O plataformas Como les quieras decir Y vamos a colocar Cubetas con agua En todo esto de aquí Para que las corrientes de agua Lleven hacia estas corrientes de agua De aquí Y ahora lo que tenemos que hacer Es cambiar Todos estos bloques Por losas En el caso de que estén En supervivencia Lo que pueden hacer Es quitar bloque Poner losa Quitar bloque Poner losa Quitar bloque Poner losa Ya que tengamos Toda nuestra plataforma Terminada Ahora lo que tenemos que hacer Es pasar En medio De ambas plataformas Y vamos a colocar Corales Corales de tipo abanico No importa que coral sea Si rojo, azul, amarillo Del color que sea Pero debe de decir Tipo abanico Y los vamos a colocar En toda esta fila Y en toda esta de aquí También vamos a colocar Cuatro aquí Uno, dos, tres Y cuatro En el caso de que no tengan Corales de tipo abanico También pueden utilizar Escotillas Pero yo les recomiendo Mejor utilizar corales Una vez terminado todo esto Nuestra primer plataforma Ya estaría totalmente terminada Ahora lo que vamos a hacer Es repetir este paso Arriba de las corrientes de agua Vamos a pasar a cualquier lado Colocamos bloque temporal Bloque sólido Quitamos bloque temporal Y básicamente Lo que tenemos que hacer Es repetir lo mismo de abajo Colocamos las dos plataformas Y repetimos lo de los andamios Andamio, botón Andamio, botón Andamio, andamio, botón Una fila de puros andamios Y como ya se los dije Básicamente hay que repetir Lo mismo de abajo Colocamos cuatro bloques aquí Cuatro bloques allá Repetimos el paso de las losas Recuerden Bloques atrás Para colocar agua Colocamos las cubetas con agua Cambiamos estos bloques por losas Colocamos nuestros corales De tipo abanico O nuestras trampillas Y ya tendríamos terminada Nuestra segunda plataforma Ahora simplemente Lo que vamos a hacer Es repetir esto Cinco veces más O sea Tener un total de siete plataformas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Ya que tengamos terminadas Nuestras siete plataformas Ahora lo que vamos a hacer Es pasar al techo Vamos a pasar a cualquiera De las cuatro esquinas Y vamos a subir cinco bloques Uno, dos, tres, cuatro Y cinco A partir del sexto bloque Vamos a colocar una capa de hojas Cubriendo absolutamente Toda la granja Todo este cuadrado Lo vamos a rellenar Con bloques de hoja Y a todo nuestro cuadrado De hojas Le vamos a subir Un bloque más Con obviamente Bloques de hoja Y a cada uno De los cuatro lados Del cuadrado de hojas Vamos a alejarnos Siete bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Lo vamos a repetir En cada uno De los cuatro lados Vamos a conectar los cuatro puntos Y vamos a crear Un cuadrado Aún más grande Y a todos los bloques sólidos Obviamente Excepto a las hojas Arriba les vamos a colocar Una losa De cualquier material Padera Piedra Abedul Lo que ustedes quieran Ya que tengamos Todo esto terminado Chicos Nuestra granja Ya estaría Totalmente Terminada De hecho Por ahí vi Que cayó un creeper Creo Si mira Cayó un creeper Y ahí sigue cayendo mobs Como pueden ver Nuestra granja Ya estaría Generando mobs Pero todavía Nos hacen falta Dos pasos importantes Vamos a lanzar Nuestro tridente En medio De los pistones Cerramos aquí Y nuestra granja Ya estaría Totalmente terminada Ahora Es importante Que si ustedes Se van a quedar AFK Yo les recomiendo Que utilicen una espada Con saqueo tres Para obviamente Generar más pólvora Más hueso Etcétera Y solo vean La cantidad de mobs Que están lloviendo Mira Mira toda esa cantidad De mobs Ahora lo que vamos a hacer Es activar nuestra palanca Y nos vamos a colocar Aquí En este cristal Pero pegados A estas losas No se peguen Aquí Porque si no Van a recoger Su tridente Vamos a activar La granja Y nos vamos a colocar Aquí Pegados aquí Como se los dije De esta forma chicos Tan fácil y sencilla Ya estaríamos Generando Experiencia Y obviamente Objetos que genera La granja de mobs Huesos Flechas Pólvora Carne de zombie Todo ese tipo de ítems Esta granja Les va a generar 30 niveles En tan solo 8 O más o menos 10 minutos Depende cuántos mobs Te caigan Pero vas a generar Mucha experiencia Y a la vez También muchos objetos Si bajamos A la parte de aquí Vamos a tener Obviamente Todos nuestros ítems Que como pueden ver En este rato Ya junté 32 de pólvora 2 de hierro Varios arcos Y varias cosas más Como siempre chicos De mi parte Esto ha sido todo Si te gustó Por favor Regálame un buen like Suscríbete para más Y nos vemos En próximos videos Chicos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.